Pero cuando ya yo tenía ocho años, yo era muy intensa, ¿sí? Entonces, cuando yo llegaba del colegio, ella tenía un almacén de repuestos y yo llegaba a desordenar los repuestos, a hacer montañas como con las cosas y era muy hiperactiva. Entonces, ella me empezó a dar tareas dos veces a la semana en donde yo tenía que lavar la moto. Entonces, cuando ya la tarea la hacía súper bien, ya me aburría y volvía como a mirar qué más hacer. Entonces, ella me daba tareas como, bueno, hoy le vas a quitar el guardabarro. Entonces, me tocaba lavar el guardabarro por debajo. Y como no, hoy le vas a quitar la canasta porque esa moto tenía una canastica roja al frente. Y fue dándome tareas y así empecé como a amar las motos porque lo hacía con mucho cariño y así también empecé a aprender un poco sobre mecánica, así fuera súper básica, pero empecé a querer desarmar la moto y ella me dejaba.